A ver qué dice el choco Se llama EvilPain De verdad, necro Se llama EvilPain Es literalmente el nombre que le pondría a mi personaje Si tuviese 14 años Y quisiese intimidar a la gente En plan EvilPain El sufrimiento doloroso No sé ni qué significa 14 años, este señor tiene 79 años Escucha, pero cómo me puede decir algo Que se llama Neblina O sea, es de coña, ¿no? O sea, Neblina, que el antes era el chubasco Y luego pues soleado Vamos a ver, no puedes flamear cuando Literalmente Tu nombre es una mía No me digáis que EvilPain es mejor nombre No, por favor, ¿eh? No, 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 no me lo creo Voy a poner ya chubasco, Neblina y hacemos una primavera No me toquéis la polla, loco